muy buenas chicos voy a hablar de el chiringuito vale porque no tenía pensado este vídeo pero empecé a ver rumores en twitter de que ayer jose félix díaz había dicho algo de los youtubers italiano que dijo este hombre no caso bueno he estado mirando finalmente pues un amigo me lo ha pasado vale incluso me pasó la conversación de lo que dijeron no dicen youtubers en general pero un poco atacando a la nueva generación de las redes sociales y tal no hay chiringuito ya sé que muchos no queréis que hable de ello pero es que en serio ya es gente que hay que responderle y aparte me dan de comer hay que decirlo no es que tú hablas del chiringuito porque te da visitas bueno por un poco todo hay que ser sinceros por un poco todo jose félix díaz dice en el madrid y también en el barcelona y tal no se han instalado una cantidad de pseudo periodistas que intentan informar de no sé qué vale roberto morales que me cae bien pero bueno dice di que si informan de lo que contamos nosotros jose félix díaz nos critican y luego juegan a ser periodistas no me afecta afecta a la gente algunos no periodistas juegan a serlo y están ganando pero bien están ganando pero bastante dinero y dice roberto morales más que nosotros y jose félix díaz otra vez dice yo puedo convivir desde la seriedad con esta gente no de que te levantes por la mañana y empieces a inventar las cosas y luego dicen que sé a quién se refiere pum pum bueno y hablando de twitter y le pregunto uno ahí no pero por la gente de twitter te refiere dice no de twitter y de más plataformas rollo de youtube y tal gente que bueno como que se dedica a hablar de fútbol se dedica a hablar de fichajes y se dedica a hablar de lo que ellos hablan no y que están ganando bastante dinero y tal a ver uno yo no sé qué le importa a él lo que es la gente esté si sigue ganando mucho sigue ganando poco a mí es algo que no me importa a mí me da lo mismo lo que él esté consiguiendo el dinero mientras sea de manera lícita mientras no hagas daño absolutamente a nadie a mí me da lo mismo como ganes el dinero lo que no me gusta es esta moral y el sentirse superiores ellos no es que nosotros somos periodistas no y tenéis que informaros con nosotros porque nosotros somos periodistas mira yo por ejemplo nunca he jugado a serlo yo creo que todo el mundo que ve este canal sabe que me puedo equivocar yo la he cagado 80 mil veces pero sobre todo mi canal se basa en opiniones mías personales este fichaje me gusta si no este partido tal yo puedo estar equivocado porque al final yo tengo misma mi manera de ver las cosas mi manera de pensar muchos me decís que si defiendo mucho a este futbolista al otro porque al final es mi manera de ser mi manera de pensar no pero yo por ejemplo no engaño a nadie nunca es decir nunca me inventado ninguna noticia que luego hay gente que me dice no es que tú vendes humo con no sé qué este fichaje que decías yo jamás 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 he inventado una exclusiva nunca he dicho este futbolista va a fichar por el barcelona y tal jamás en mi vida jamás y no quiero además y no quiero yo respeto profundamente a aquellos periodistas que pues se mueven y intentan informar e intentan siempre bueno pues que la gente esté bien informada de los fichajes y tal vale yo lo que hago es comentar estas noticias algo que le hace alusión a ello de bueno a esta gente que comentan las noticias que nosotros vamos que nosotros estamos aquí que tiene de malo es decir tú cuando das una opinión o cuando das una información y la das de manera pública lo normal es que la gente te responda o que la gente opine sobre lo que tú dices no claro él si la una información al que más le da que yo responda no al que más le da que yo responda y que yo haga un vídeo y que con ese vídeo yo gane dinero no haciendo daño a nadie eso es lo que me parece increíble porque luego a mí lo que me molesta es que se quejan de ello no esta gente es que gana dinero y más que nosotros bueno si yo por ejemplo estoy ganando más que ellos que no lo sé lo desconozco igual es porque lo merezco o porque hago mejor las cosas que él no es decir quién se tiene que meter en lo que gana uno lo que gana el otro yo si gano una cantidad o los youtubers ganan una cantidad o hay gente que en youtube gana ciertas cantidades será porque hay un público detrás que apoyan ese contenido por algo será esto de llamar tonta a la gente no es que te sigue mucha gente no sé bueno pues será por algo no aquí me da demasiado el sol no bueno aquí pues será por algo es decir yo no entiendo estas críticas no entiendo este complejo no entiendo este miedo que tienen a las nuevas plataformas cuando encima el chiringuito está en todas está en tweets está en youtube está en todos sitios y me parece estupendo me parece algo que está muy bien aparte me molesta además jose félix díaz vale porque intenta dar como clases de periodismo y tal un hombre que las cosas como son ha hecho el ridículo completamente con el tema de mbappé no sé si os acordáis que era el que ponía y la tortuga todos los días ponía un emoticono una tortuga ya está casi con el tic tac no él y el chiringuito en papel hecho o sea yo no digo que sea mal periodista yo digo que él se ha equivocado ochenta mil veces y no pasa nada y nadie nunca ha dicho no y tú estás cobrando por esto entonces eso de meterse con los youtubers eso de meterse con con personas que se intentan o se ganan la vida bueno o replicando noticias o dando su opinión sobre fútbol o gente que quizás son periodistas y él dice no es que hay gente que juega a ser periodista que quizás no sabe si son periodistas o si no lo son en youtube hay gente que es periodista hay gente que hace un trabajo estupendo y de hecho y ya con esto termino y no es porque yo esté aquí pero creo que la gente de youtube si tiene tanto éxito o si la gente le sigue tanto no es al final por las fuentes o por los entornos o porque te traigan la mejor información del mundo justo una información que viene directa de ese futbolista no yo creo que por lo menos en mi caso en caso de muchos no seguís porque al final tenemos una opinión libre y es hoy en día me parece que es lo más valioso que hay tener una opinión libre una opinión real yo soy el jefe de mi canal nadie está por encima de mí no hay nadie por encima mío que me diga no me acuerdo esto no puedes hablar de esto no hables porque claro esto no es y en muchos medios de comunicación en muchos en muchos os lo aseguro se lleva una línea una línea en la que no puedes hablar de ciertas personas en lo que no puedes hablar de ciertas cosas y tienes que decir las cosas de aquella manera los periodistas son muy amigos también de futbolistas y tal por cual los medios está bien yo doy opinión sobre los medios yo doy opinión sobre rumores que salen sobre fichajes estoy en mi completo derecho yo doy mi opinión si me gusta este fichaje si sí si no siempre nombro todas las fuentes siempre mis vídeos menciono toda la fuente pues esto lo dice este periodista pues esta información sale del sport pues está siempre lo hago pero luego mi opinión personal es completamente libre y no dependo de lo que me diga alguien y esto en los medios pasa mucho y por eso los medios y por eso la televisión poco a poco se está dejando de ver porque la gente no se fía porque la gente lo que valora hoy en día es una opinión real una opinión real y yo soy manquer para lo bueno y para lo malo yo mi opinión es honesta es real puedes estar de acuerdo conmigo por supuesto no puedes estarlo hay veces que estarás de acuerdo hay otras que no puedes pensar que soy gilipollas también es lícito también bueno lo puedes pensar pero no hay nadie que me diga lo que tengo que decir y creo que eso es importante y tanto yo creo que casi todos los compañeros que están en youtube todos al final tienen una opinión libre de lo que sea que puedes estar de acuerdo no repito el debate al final es sano que no estés de acuerdo que haya una discrepancia es completamente normal pero esta gente que sale en el chiringuito lanzan dos o tres palitos no esta gente que está ganando bien están ganando bastante dinero ahí en youtube con noticias nuestras pero vamos a ver si acertáis una de 28 que está muy bien que habéis acertado una está bien pero tampoco es para colgarse aquí las medallas ni para como bueno esta gente que va aquí como que es periodista esta gente que no sé qué no sé cuánto nadie juega a ser periodista y de hecho si ser periodista significa ser como vosotros yo creo que nadie quiere serlo o sea lo digo de verdad entonces bueno dejad a la gente en paz no os metáis es que gana dinero pues si gano más dinero que tú jose félix díaz es porque soy muy sexy esta es la realidad y al final quería llegar a este punto soy muy sexy y por eso gano el dinero que gano jose félix díaz que eres muy pesado de verdad es increíble en fin chicos he alucinado estos palos a la gente de tweets a la gente de otras plataformas a la gente de youtube otra vez de este periodismo que parece que tiene miedo a que le quiten el trabajo cuando yo pienso que no tiene nada que ver todos podemos convivir todos con cierto criterio con cierta seriedad nos podemos llevar bien ellos en su plataforma en la tele nosotros en youtube cada uno opinando de manera que quiera unos porque le dicen desde arriba lo que tienen que decir y otros que somos libres no sé si es su caso no sé si en el caso de jose félix díaz en marca o en el chiringuito o esta gente hay alguien que le dice lo que tiene que decir repito no lo sé lo desconozco pero sabemos todos que en muchos medios esto pasa y en youtube no y en tweets no y en las plataformas por lo general eso no pasa porque yo por ejemplo soy yo os digo el que evita el que graba y el que hace todo absolutamente solo y luego claro hay muchos meses pues no me gusta lo que piensas aquí van con aquí no estás acertado ya pero por lo menos sabéis que es mi opinión libre y real así que en fin yo alucino de verdad que todavía en 2023 haya periodistas que salgan en televisión a quejarse de la gente que gana dinero en youtube que gana dinero en twitter gente que habla de nosotros y luego estaban diciendo no no vosotros lo que tenéis que hacer es informaros con nosotros eso si veis el vídeo de ayer no es que de ellos lo están diciendo me parece que es a la hora a la hora 33 si lo buscáis en internet está lo podéis ver en el chinguito se oye por detrás vosotros lo que tenéis que hacer es informaros con nosotros diciendo a la gente con quien se tiene que informar la gente se informará con quien le salga de los cojones o de lo que tenga es decir esto que es o sea yo jamás he dicho vosotros lo que tenéis que hacer es ver mis vídeos no 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 veáis el chiringuito no veis mirad que yo soy crítico pero jamás he dicho en mis vídeos jamás no veáis el chiringuito no veis esto la gente verá lo que le dé la gana la gente es libre de pensar de opinar de ver lo que le dé la gana y que esta gente intente que solamente ellos son los que tienen la mejor información y sólo nos tenéis que ver a nosotros es patético en fin me voy a comer hoy hace un día estupendo tengo pensado enseñaros la casa dentro de poquito a ver si en verano ya con el buen tiempo pues os enseño un poco todo vale y nada nos vemos en el siguiente vídeo si os gustan estos vídeos aquí fuera en la calle pues me lo decís me dais un enorme like y yo seguiré subiendo hoy estoy sexy la verdad es que me veía guapo me puse aquí la cabeza de sol y yo voy a hacer un vídeo fuera que me veo bien guapo venga nos vemos en el siguiente vídeo un saludo